Hola, hermanas y hermanos. Feliz sábado. Estamos iniciando un nuevo mes en este año, y con este celebramos un día especial en Interamérica. Me refiero al Día Interamericano del Laico. Aunque parece que conforme pasa el tiempo, más problemas surgen en el mundo y más personas se desaniman, los laicos adventistas fortalecen el llamado que todos hemos recibido para cumplir cada día y con mayor urgencia. En el primer capítulo del libro de Joel, en la Biblia, leemos de una crisis parecida a la nuestra. Había en la tierra una gran devastación, plaga de angustias, guerra, invasión de pueblos fuertes, llantos, hambre, confusión, y grandes incendios forestales, entre graves problemas. Entonces, en el capítulo 2, leemos cómo Jehová habló precisamente a un laico, a Joel, y le dijo, es hora de tocar la trompeta, de sonar la alarma en mi santo monte. Es hora de anunciar a todos los moradores de la tierra, porque viene el Día de Jehová. Todos los problemas del mundo anuncian que el Día Glorioso de Jehová está a las puertas, y por eso este mismo acercamiento de Jehová a Joel aplica para mí y para ti también. La tierra temblará, habrá temor, los valientes correrán, pero después de todo eso, habrá alegría y gozo, porque Jesús hará grandes cosas. Es ese precisamente el mensaje que como sentinelas de Cristo debemos dar. Celebremos el Día Interamericano del Laico, gozosos, sabiendo que estamos ya muy cerca de este día, pero sobre todo, tocando la trompeta, compartiendo la gran noticia con todo el mundo. ¡Felicidades, laicos! ¡Felicidades a todos! ¡Dios nos bendiga!